El día de ayer fue un día bastante agitadito en cuanto a posibilidades y de reuniones. Viajamos con el Secretario Económico y el Secretario y Subsecretario de Coordinación Técnica porque la idea era poner en agenda en el día de ayer, tener contacto para nosotros, el primer contacto con el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y también llegarnos al edificio de obras públicas para de alguna manera también desde el área de coordinación técnica, por eso también viajaba Ezequiel Tardivo, ver el estado de situación en relación a la obra de los Laboratorios de Ciencias Económicas. Entonces, bueno, fueron reuniones positivas, reuniones necesarias en este transitar de coyuntura, de cambio político, en relación a la Secretaría de Políticas Universitarias nos permitió, de alguna manera, poner en conocimiento del subsecretario especificidades de nuestra universidad. O sea, en primer lugar y como gran marco, la gran preocupación en torno a cómo funcionamos con un presupuesto reconducido y aprobado por septiembre-octubre del año 2022. Entonces, bueno, eso es como un marco de gran preocupación y de ahí fuimos, como de alguna manera, pormenorizando en qué impactaría el hecho de no contar con un financiamiento necesario en el quehacer de la vida institucional. Y en relación a la obra pública, nos recibió todo el equipo técnico del arquitecta Nieves y todo su equipo técnico, que, bueno, venía estando en el Ministerio de Infraestructura y, bueno, ahí después puede dar más precisiones técnicas Ezequiel, pero en sí garantizando de alguna manera que lo que hace a las aulas de ciencias económicas es un proyecto que está en marcha y que va a continuar. Lo que sí ellos están a la espera de definiciones en organigrama político de funcionarios, de firmas, o sea, en esta transición, en estas idas y vueltas, están a la espera de que el Gobierno Nacional defina ese tipo de cuestiones, o sea, nosotros fuimos recibidos por personal técnico. Pero, por eso digo, reuniones muy necesarias porque, bueno, son... El andar universitario no se detiene, no se tiene, no se debe detener, entonces, bueno, es como de alguna manera garantizamos la gestión y el acompañamiento desde lo que son políticas públicas para poder continuar hacia adelante.